Este sábado se va a celebrar lo que es honrar nuestra Madre Tierra y vamos a hacer una celebración, como bien dice la palabra, dando un espectáculo, sí, podiendo brindar un espectáculo donde se va a hacer un evento, en este caso va a ser la primera vez que va a ser acá en la localidad, y a modo simbólico vamos a hacer lo que es ofrenda a nuestra Madre Tierra, que es tanto que lo que ella nos da nos brinda a diario, a modo devolutivo. El festejo consiste en que cada persona que asista vaya con ropa cómoda, adecuada al lugar, porque va a ser en el parquecito, al ingreso de la localidad, entonces tienen que ir con ropa cómoda para que puedan sentarse en el suelo o si prefieren estar parado, lo mismo, y llevar lo que tienen en su casa, como por ejemplo, arroz, flores, no solo que vamos a estar haciendo lo que es toda la ofrenda, sino también vamos a estar con la compañía, con la presencia de un músico muy destacado de Marcos Juárez, que es Pedro Godoy, es una persona que es muy instruida en la parte cultural, en la música autóctona, va a traer su música, sus poemas, va a recitar, como también van a haber chicas que van a tocar las coplas, las coplas esas que se escuchan, tal vez muchos han tenido la posibilidad, o no tanto, de ir al norte y conocer esos festejos. Bueno, acá sería como algo muy chiquito, como una réplica y como un inicio de algo semejante. Y bueno, vamos a contar también con un grupo de chicas, mujeres de todo tipo de edades, que van a tocar los tambores, que ellos hacen los sonidos de lo que es la tierra. Y bueno, así va a ser el espectáculo este día sábado, 3 de agosto, a las 14 y 30, en el parquecito de la localidad. El evento no se suspende por mal tiempo, se va a llevar a cabo en el multiespacio que está situado en el galpón del ferrocarril, bueno, allí va a estar el evento, así que no se suspende por mal tiempo. Lo vamos a hacer igual en aquel sector, ¿sí? Así que bueno, los vamos a esperar a todos, pueden ir cualquier tipo de edades, sí, es sin límite de edad, y es hacer una celebración, sí, a conciencia, y devolver algo de lo que nos da todos los días nuestra madre tierra. Y no solo la parte cultural, sino la parte de formación educativa, reconstruir y construir nuevamente los valores de lo que nos da la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!